Hola, muy buenas a todos amigos amantes del cine de terror, ¿qué tal estáis? Sed bienvenidos a un vídeo más para mi canal, sed bienvenidos a otro vídeo dedicado a la playlist mitos y leyendas. En esta ocasión vamos a hablar del Daruma, aquel amuleto japonés de los propósitos. El muñeco Daruma es uno de los amuletos japoneses más conocidos, uno de los regalos favoritos para todos los visitantes que pasan por Japón y un muñeco de los propósitos hecho a mano que nos ayuda a conseguir todo aquello que nos propongamos. Seguro que lo habréis visto en más de una ocasión, tanto en directo como en series de televisión, manga, animes, documentales o incluso en algún vídeo de YouTube. Podemos considerar pues a este amuleto muy motivador ya que en vez de simplemente comprarlo y esperar a que nos traiga la suerte, el Daruma nos obliga, tiene la capacidad de fomentarnos en cierta manera a buscarnos nuestra suerte para conseguir nuestro objetivo. Nos motiva y nos da fuerzas para trabajar duro y conseguir todo lo que nos propongamos, nuestro propósito y nuestro deseo. Pero como toda buena leyenda, tiene base real y esta no es una excepción. ¿Queréis saber qué se oculta bajo esta figurita sin brazos y piernas? ¿Queréis descubrir cuál fue el origen real que dio pie a lo que hoy conocemos como el muñeco de los propósitos? Y os digo más, ¿conocéis aquel juego japonés del cual muchos chavales hablan e incluso ha sido motivo de suicidios? Pues si queréis ahondar a fondo en la leyenda, en el mito y en el terror que esconde esta muñeca Daruma, poneos cómodos, cerrar puertas y ventanas, ajustaros el volumen de los cascos y disponeos a disfrutar de este libro que se llama Historia real de la muñeca Daruma. Historia real de la muñeca Daruma. Historia real de la muñeca Daruma Normalmente los japoneses regalan muñecos Daruma para ofrecerle una oportunidad a alguien de conseguir cumplir un propósito, por ejemplo en su cumpleaños o en año nuevo como hemos visto anteriormente, ya sea en mercadillos o en tiendas de barrio donde se encuentran por todos lados. Fijaos que hablamos de propósito y no tanto de deseos, ya que nuestro objetivo debería ser algo que podamos conseguir con trabajo y dedicación. Y es que realmente la filosofía detrás del Daruma es que el éxito llega siempre que hayamos fijado un objetivo, siempre que hayamos decidido que era importante y siempre que hayamos tenido determinación y perseverancia para luchar por ese objetivo. Rasgos todos ellos muy japoneses, ya sabéis. Cuando ya tenemos fijado nuestro propósito debemos pintarle uno de los ojos. He estado investigando y realmente creo que da igual, muchos dicen que es el ojo derecho, pero en otros muchos sitios te dicen que el izquierdo, así que es indiferente. Y después de haberle pintado un ojo, nada más que nos queda trabajar duro para conseguirlo. Porque como hemos comentado antes, el Daruma nos motiva y nos ayuda a conseguir nuestro objetivo, pero naturalmente tenemos que poner de nuestra parte en ello. Y por eso está muy bien colocar el Daruma en un sitio que podamos verle siempre o un sitio relacionado con el propósito que vayamos a llevar a cabo. Así, cada vez que le veamos con un ojo a medio pintar y con esa cara incompleta, nos motivará a esforzarnos para cumplir ese objetivo. En cuanto esté completo, podremos pintarle el otro ojo y será señal de agradecimiento, un momento en el que nos invadirá un sentimiento de satisfacción, de consecución y del trabajo bien hecho. Realmente es un amuleto muy bonito, es una filosofía muy chula, pero ¿de dónde viene esta tradición? Vamos a ver ahora el origen del Daruma. Cuenta la leyenda que el muñeco o la muñeca Daruma está basada o está inspirada en el mismísimo monje Bodhidharma, el fundador del budismo Zen, son palabras mayores, ojo, a cuya imagen y semejanza está diseñada esta muñeca Daruma. Se cuenta que Bodhidharma no alcanzó la iluminación total hasta pasar nueve años meditando a solas en una cueva y después de tanto tiempo sin moverse, no solo se le cayeron los brazos y piernas por la atrofia, sino que el propio monje se arrancó los párpados para concentrarse mejor y evitar caer dormido. Después de contaros esto, ahora parece que el muñeco Daruma va cobrando algo más de sentido para vosotros, ¿verdad? Teniendo estas leyendas en mente, es fácil entender por qué el Daruma tiene esta forma, pero además es interesante recalcar que todo el diseño del muñeco, por pequeño que parezca, su forma, su color, las cavidades oculares blancas e incluso el vello facial, tiene una simbología especial. El muñeco está hecho de papel maché con forma redondeada y Daruma nunca se cae por más que lo movamos, siempre recupera su posición ya que tiene una bolita dentro, que hace las veces de contrapeso. Esto simboliza la perseverancia y el esfuerzo y la consecución del objetivo impuesto. La habilidad para el éxito, para superar las adversidades y para recuperarse de la mala suerte y ponerse siempre en pie. Los círculos blancos que representan las cavidades oculares nos permiten centrarnos en un objetivo completo y nos motivan y dan fuerzas para conseguirlo. Las cejas del Daruma tienen forma de grulla, mientras que el pelo de las mejillas se asemeja a un caparazón de tortuga. Ambos animales son símbolos de la longevidad en Japón, así que el vello facial podemos decir que simboliza la longevidad a la hora de alcanzar nuestro objetivo. No hay prisa. Y finalmente, el color del Daruma, todo el mundo sabe que el tradicional es el rojo, pero últimamente están haciendo un montón de colores, yo particularmente creo que es para vender más, pero también nos dicen que el Daruma violeta es el relacionado con la salud y la longevidad, el Daruma amarillo relacionado con la seguridad y la protección, el dorado está relacionado con la riqueza y la prosperidad económica, el Daruma blanco está relacionado con el amor y la armonía, el Daruma rosa es el relacionado con el amor romántico y las relaciones personales, el Daruma negro es el relacionado con la seguridad y el Daruma verde es el que está relacionado con la salud y así puede ahuyentar enfermedades. Pero como digo, el tradicional, el de toda la vida, es el Daruma rojo. Los eruditos han concluido que nació al sur de la India en la ciudad capital de Kanchipuram, cerca de la ciudad de Madras. Fue el tercer hijo de un rey tamil de la dinastía Payaba, por lo que se ha especulado que fue miembro de la casta guerrera Xatrilla. Bodhidharma es representado como una persona malhumorada, con barba profusa y ojos grandes. Sin embargo, en algunos textos del budismo Chan, es referido como el bárbaro de ojos azules. Se cuenta que alcanzó la iluminación espiritual a la edad de 22 años. Después de la muerte de su padre, Bodhidharma siguió sirviendo a su maestro por varios años más en la labor de esparcir el budismo. A la muerte de su maestro Prajana Tara, abandonó su monasterio en la India para seguir el último deseo de su maestro, ir a China y esparcir la enseñanza. Otra leyenda popular es que después de quedarse dormido durante 9 años de meditación, Bodhidharma se enfadó tanto consigo mismo que se cortó los párpados para evitar dormirse nunca más. De sus párpados desechados, se dice que ha surgido la primera planta de té. En Japón, un juguete regordete se llama Okigari, que viene del verbo levantarse oki, y estos muñecos se basan en los Okigari Koboshi, un tentetieso tradicional. Una canción del siglo XVII habla de estas características. Y volviendo por último y para cerrar el tema del color, se dice también la leyenda que el origen del color rojo tradicional del Daruma probablemente proviene del color de la túnica de Bodhidharma, aunque esto no está corroborado al 100%. Lo que sí se sabe es que durante el final del periodo Edo, del 1600 al 1868, el color rojo tenía una fuerte asociación con la viruela. En Edo, en antiguo Tokio y en las ciudades de los alrededores, había muchos brotes de sarampión y viruela. Actualmente hay muchos santuarios rojos dedicados al dios de la viruela, que tenía un gusto particular por el rojo. Estos santuarios fueron construidos en respuesta a estos brotes. ¿Es el nuevo Daruma? ¡Adiós! Radio Morgue, ya a la venta, en Amazon, Casa del Libro, FNAC, en la página de la editoría El Guante Blanco y en las mejores librerías. Hazte con él, el libro de terror antológico del 2020. Escrito por Johnny BL. El tiempo pasó y la leyenda se fue olvidando, pero la figura del Daruma sigue muy presente en nuestros días. Por eso, no es nada extraño cruzarse con gente en la calle que lleva tatuajes de este Daruma. De hecho, es un motivo o un estilo japonés muy tatuado o muy preferido por aquellos amantes de la tinta inyectada en la piel, ya que suele simbolizar cosas muy importantes para ellos y además no deja de ser algo estiloso o algo bonito del Japón tradicional, como puede ser la carpa o los samuráis. El Daruma ha llegado hasta nuestros días como algo alegre y festivo. De hecho, en Japón también hay algunos juegos infantiles a los que juegan los niños que no dejan de ser como en nuestro tradicional pilla-pilla, pero la equivalencia allí en Japón. Se llama Daruma-san ga korondai, que una traducción libre más o menos viene a decir como el muñeco Daruma se cayó. Y por lo tanto, no es nada extraño ver a grupos de niños en Japón jugando a este juego. Pero si me preguntáis o si habéis leído en los periódicos o visto en las redes otro juego mucho más oscuro, mucho más siniestro, que también se llama Daruma, os tengo que decir que nada tiene que ver con Baru Dharma ni con el muñeco Daruma que hemos estado tratando hasta ahora. No obstante, ya que comparte el nombre, voy a tratarlo brevemente para terminar el vídeo. El siniestro juego de Daruma, la mujer que se ahogó en la bañera. Daruma, la mujer que se ahogó en la bañera Pues sí, este es el juego del Daruma, que como habéis podido ver no tiene nada que ver con el tema en el que estamos hoy tratando. De hecho, la leyenda dice que Daruma fue una joven y guapa mujer japonesa que murió en el baño. Mientras ella se estaba bañando, tropezó y se pegó con su cabeza en el borde de la bañera, lo que la destrozó el cráneo de aquella mujer. Al mismo tiempo, su ojo se incrustó en las llaves antiguas de su bañera, dejando la tuerta. Bien, creo que no voy a ir más allá porque este tema o esta leyenda daría para un vídeo completo en sí, hablando sobre ello. Así que simplemente deciros que esta leyenda de Daruma o este juego de Daruma se ha catalogado como leyenda urbana o como creepypasta. También se dice que han sido varios jóvenes los que han muerto por hacer este juego o los que han acabado suicidándose por la paranoia de tener detrás a Daruma. De todos modos, no voy a ahondar más porque, como digo, creo que si os interesa el tema le puedo dedicar un vídeo entero con una amplia investigación detrás porque mucho me temo que esas muertes y esos suicidios pueden ser solamente invención para enardecer esta leyenda. Lo único que quiero que tengáis claro es que no os voy a explicar aquí cómo se juega íntegramente al juego del Daruma y que si os interesa haremos otro mitos y leyendas desbancando a este juego. Lo único que comparten con el muñeco es el nombre. Y al igual que todo en la vida, todo tiene un comienzo, pero también un final. En el mes de diciembre se organiza una gran fiesta en jardines japoneses donde la gente va a llevar sus muñecos Daruma con las dos púpilas pintadas a aquellos que ya han cumplido su deber y junto a unos papeles con buenos propósitos los queman en una enorme pira. Son días de celebración porque para la tradición japonesa significa un nuevo final que sirve de preludio a un nuevo comienzo. Fuera lo malo y que venga lo nuevo. Así es como se cierra el círculo y se cumple una tradición muy bonita del mundo oriental. Cuando llegue el nuevo año, otro Daruma volverá a lucir sus estanterías. Soy Johnny BL, espero que os haya gustado mucho esta leyenda japonesa. Sois libres en los comentarios de pedirme cuantas leyendas queráis y yo deciros que tenéis la playlist Mitos y Leyendas para disfrutar de momento de los vídeos que llevo hechos. Podéis darme un like si os ha gustado el vídeo y suscribiros porque así podréis ver más vídeos similares. Nos vemos la semana que viene en otro nuevo vídeo dedicado al mundo del terror y hasta entonces no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar amigos pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado.